Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos un ritual maravilloso para atraer suerte, dinero, fortuna, prosperidad, muchas ventas, clientes, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer tanto en tu casa o en tu negocio si te dedicas a las ventas. Los materiales son muy fáciles de conseguir y cualquier persona los puede encontrar en cualquier país. Este ritual amigos es 100% mexicano y exclusivo de mi canal. Se los quiero compartir porque da grandes resultados si se hace cómo se presentan las indicaciones que se les dan, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar agua. Este es agua normal del grifo de la llave. Ahorita les voy a dar más indicaciones. Vamos a necesitar aproximadamente de 2 a 3 litros. Eso va a depender de la capacidad del recipiente que van a utilizar. Vamos a utilizar una pecera, florero, jarrón o recipiente refractario, lo que tú consigas, que sea transparente y que sea de cristal o de vidrio. También utilizaremos tres naranjas. Ustedes saben que las naranjas, amigos, se dan todo el año prácticamente en todo el mundo. Sí, siempre hay naranjas en todos los mercados y supermercados. Y también vamos a utilizar un clavo de olor. Esta es una especia que tiene un aroma muy fuerte, pero en este ritual nos va a ayudar bastante. Entonces es importante que lo consigan. Si tú por alguna razón o circunstancia no logras encontrar un clavo de olor, puedes omitirlo o utilizar un trozo muy, muy pequeño de canela. ¿Correcto? Pero la receta original es como yo te la estoy indicando en este preciso instante y momento. Pues bueno, vamos al procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es nuestra agua, hacerla una agua solar? Y tú dirás, ¿y eso cómo es? Taro el místico. Es muy fácil. Van a poner el recipiente con el agua que vayan a utilizar para hacer su ritual, exponerla a la luz directa del sol. ¿Sí? Por lo menos 15 minutos. Si tú la dejas media hora, una hora, dos horas, no pasa nada, mucho mejor. Pero por lo menos que sean 15 minutos. ¿Esto para qué? Para cargarla con las energías positivas del sol. ¿Sí? El sol siempre nutre y da abundancia a toda la tierra y a todos los demás planetas, ¿verdad? Entonces el sol nos va a ayudar para este ritual. Ya que pusimos nuestra agua al sol, la vamos a poder utilizar para nuestro ritual. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en nuestro recipiente, yo en este caso voy a utilizar una pecera, la vamos a rellenar con más o menos como la mitad de agua solar. Más o menos ahí, ¿correcto? Ahora vamos a colocar las tres naranjas y vas a decir salud, dinero, dinero y amor. Y pones el clavo de olor, donde sea, lo sueltas ahí y vuelves a cubrir con un poco más de agua. Perfecto. ¿Sí? Ahí está ya el ritual. Así de fácil, amigos, así de sencillo. Ok. Ahora les voy a explicar cuándo van a hacer este ritual, dónde lo van a colocar, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a comenzar. Tú me dirás, ¿este ritual cuándo se recomienda hacer? Se puede hacer un jueves o un domingo, que son los días propicios para la abundancia. Sin embargo, si tú dices, yo lo quiero hacer un lunes, un miércoles, lo puedes hacer. No hay ningún problema en ese sentido. Estará perfecto el día que tú lo hagas. De preferencia, quizá por la mañana o por la tarde, porque recuerda que vamos a utilizar agua solar y es cuando vamos a poder utilizar la luz del sol. ¿Correcto? Ok. Tú me dirás, ya que tengo aquí mi ritual, ¿dónde lo voy a poner? Porque es importante ponerlo. Ok. Lo vas a poner, puede ser, en la sala o cerca de la puerta de tu casa, porque ahí es donde entra toda la energía a la casa. Entonces, ahí es el lugar más adecuado para que te atraiga mucha prosperidad y abundancia económica. Es el lugar más adecuado. Si tú no la puedes poner ahí, la puedes poner en la cocina o donde tú lo decidas. En el negocio lo puedes poner a la vista de los clientes o en un lugar donde nadie lo pueda ver. Da exactamente lo mismo. Es importante que nadie vaya a tocar el ritual, porque probablemente, si tenías un problema económico o hay envidias, malas libras, pues el ritual va a absorber esa energía y si lo toca alguien, pues se va a contaminar por haber tocado ese ritual. Entonces, es importante que nadie lo toque. Obviamente, el recipiente o la pecera, si la puedes tocar, nada más el agua, las naranjas y el clavo de olor. Obviamente que no. Ok. Muchos de ustedes se van a hacer la pregunta, ¿por cuánto tiempo tengo que dejar este ritual? Ok. El tiempo que vas a dejar el ritual va a ser muy variable. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, en dos días, el agua se va a hacer muy fea, o incluso se puede hacer como agua con podedumbre, o sea, se va a hacer muy fea, gris, café, etcétera, o incluso le puede salir una capa blanca como una especie de nata, o se puede llenar de moscas, etcétera. Puede hacerse muy feo el ritual, puede echarse a perder, ¿sí? O pudrirse, como se le llama también. Si pasa eso, es momento de cambiarlo inmediatamente. Y en los lugares donde exista mucha armonía, abundancia, donde todo esté bien, el ritual incluso les va a durar 5 o 7 días. Eso es completo y absolutamente normal. Si tú dices, no, pues yo nada más lo puse hoy, y pasó uno o dos días, ya has hecho a perder el ritual, lo sustituyes, o sea, vas a tirar el agua al drenaje, las naranjas y el clavo de olor van a la basura, ¿correcto? El recipiente o la pecera lo lavas con bastante jabón o detergente para lavar platos y trastes, y lo puedes seguir utilizando para este mismo fin, para hacer este mismo ritual. Este ritual lo puedes hacer las veces que tú quieras, no hay un límite, o que tú digas, nada más se debe de hacer determinados días, no. Se puede hacer todas las veces que tú así lo decidas, ¿correcto? Usualmente se hace una vez al mes, pero reitero, si tú quieres hacerlo una vez a la semana, lo puedes hacer y no hay ningún problema, ¿sí? Si tú tienes negocio, también lo puedes hacer en tu casa, como en tu negocio, no pasa absolutamente nada, te va a estar atrayendo abundancia para tener muchos clientes, y también te va a ayudar mucho en la parte económica, pues a tu hogar, que entren bastantes ingresos económicos a tu casa, ¿verdad? Otra cosa que me pueden preguntar, oye, si en mi casa viven muchas personas, tenemos que hacer yo uno y mi pareja otro, no, 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 con un solo ritual es más que suficiente para que esté funcionando en la casa, va a ayudar a que llegue la suerte económica, pues a todos los que viven allí, ¿sí? No importa, y otros me van a decir, oye, pero si yo vivo en un departamento o en una casa que es rentada o alquilada, no es mía, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, no hay ningún problema en esa situación, ¿verdad? Ya sea tuya la propiedad o sea rentada o alquilada, da exactamente lo mismo. Otra pregunta que me pueden hacer, oye, ¿este ritual lo puedo hacer junto con otros rituales? Entonces, bueno, si son rituales para la abundancia es lo más adecuado hacer un ritual por ritual, no hacer demasiados para que no se bloquee la propia energía. Entonces, si tú vas a hacer este ritual, te esperas a cambiarlo y después haces otro ritual, ¿sí? Pero que sea para la abundancia. Si tú vas a hacer un ritual para otro asunto, por ejemplo, para la salud o para quitarte envidias, malas libras, pues sí lo puedes hacer, ¿verdad? Pero mientras no sean rituales del mismo tema, pues no se recomienda para que no bloquees esa propia energía que estás tú moviendo para algo positivo, ¿sí? Para que no se sature la propia energía de la abundancia. ¿Correcto, amigos? También otra pregunta que me pueden ustedes hacer. Oye, tarón místico, en mi ciudad o en determinado lugar no encuentro naranjas. ¿Puedo utilizar otro cítrico? Bueno, pudieras utilizar mandarinas, ¿sí? Lo pudieras hacer, pero sin embargo, el ritual específico y la receta original lleva naranjas para que te dé grandes resultados, ¿sí? Uno le van a decir, oye, ¿puedo utilizar limones? En este caso, pues no se recomienda porque los limones son para otro fin. Lo más adecuado en este ritual son las naranjas y si no, por lo menos, pues unas mandarinas, ¿sí? Puedes utilizar las mandarinas, pero yo te recomiendo que la hagas tal cual como te lo indico porque realmente, amigos, es sumamente fácil. O sea, si no lo hacen es porque, pues, realmente las personas no lo quieren hacer, pero es sumamente fácil. Y lo mejor que ustedes se van a dar cuenta cómo se encuentra la energía porque si tú dices, ¿sabes qué? Este ritual ya me duró cinco días o siete días y está súper bien, no has echado a perder, significa que está haciendo su trabajo el ritual y que está recibiendo buena abundancia, buena suerte, economía, te está yendo muy bien. Si tú notas que se echa a perder, que se pone feo, pues significa que hay un bloqueo en esa parte económica y que necesitas continuar haciendo el ritual. Tú me dirás, oye, si se echó a perder en uno o dos días, ¿cuántas veces más lo puedo hacer? Las veces que tú lo sientas necesario lo puedes estar haciendo hasta que veas los resultados favorables. Los resultados favorables son de que dure más tiempo en echarse a perder y que tú sientas que te rinde tu dinero y que te va muy bien. ¿Correcto, amigos? De todas maneras, cualquier duda que tengan que no esté resuelta en este video me la pueden hacer. Y pues bueno, si les gustó el video regálenme un like, compartan este video para que las personas conozcan cómo hacer este maravilloso ritual que es sumamente fácil y efectivo. Suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen y pues bueno, por el momento yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Bendiciones y finitas a todos y cada uno de ustedes. Gracias, hasta la próxima.